Espero salir como una mejor persona, más consciente de mí misma, más humana, más humilde. Vengan a ver la academia con nosotros, aquí en Tierra Azteca. De regreso, de regreso en este concierto que está siendo el relevo generacional, el paso del testigo, el paso de esa estafeta de una generación a otra. Ese sabor agridulce que combina la despedida por un lado y la bienvenida por otro parte. A ustedes que están en casita, quiero pedirles que nos acompañen hasta el final de esta noche, porque esta noche vamos a despedir a la primera generación de la academia. Esta noche es el relevo, esta noche los despediremos para siempre, para siempre de este lugar. Y la semana que viene, los alumnos de la segunda generación de la academia estarán solos, completamente solos, para demostrarnos que están preparados, que se están preparando. Y será el primer concierto de la segunda generación de la academia, la próxima semana. Muy bien, ahí están los 16, ya los va conociendo poco a poco. Y bueno, nuestra siguiente alumna proviene de una familia de músicos. Ella vino a México con la esperanza de obtener el más preciado sitio de su corazón, un sitio dentro de esta academia. Ella busca el orgullo de su padre y, por supuesto, evolucionar como ser humano. Conocía, conocía de principio a fin la primera generación de la academia. Y sabía que aquí, además de aprender a cantar, también se aprende a vivir. Cuando un día pensó que lo tenía todo perdido, la suerte llamó a su puerta. Ella abrió esa puerta y hoy es parte de la segunda generación de la academia. Ella es Ana Lucía Salazar Garza. Y es de Monterrey. De Monterrey, Nuevo León. Ana Lucía, ¿cómo está? Traumada. 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 Siéntate, por favor, Ana Lucía. Muy guapa. Yo sé que esta mañana, Lucía, en los ensayos, cuando mirabas al escenario, a este escenario, decías, ay, si esto yo lo miraba domingo a domingo en la televisión, y se veía tan chiquito, tan diferente. No, no, no. Tan grande, tan hermoso. No, es increíble. No hay palabras, de veras, que yo te pueda decir. De lo contenta, de lo emocionada, de lo feliz, de lo plena que me siento, de estar pisando por primera vez el escenario de la academia. Ok, Ana Lucía. Esta semana pudimos ver que te pusiste un compromiso, un compromiso muy fuerte, un compromiso muy personal. Quieres ser el orgullo de tu padre. Bueno, ¿qué piensas, qué necesitas hacer para que tu padre se sienta orgulloso de ti? Bueno, principalmente, vengo aquí a aprender música, que es esencial, que es esencial. Es la base que mueve mi corazón. Y mi papá es músico, y él fue el que a mí me mostró y me abrió las puertas a este gran camino, este camino difícil, pero también un camino apasionado y entregado. Y yo estoy dispuesta a demostrar, obviamente, a mi familia y a darme por completo al público y a toda la gente y a mis maestros para no desaudarlos, porque esto es mi vida y de esto quiero vivir por siempre, forever and ever. Sí, muy bien, muy bien. En la academia se imparten lecciones de canto, pero también se imparten lecciones de vida. Aprovechalas. ¿Estás lista? Súper lista. Con ustedes, señoras y señores, Ana Lucía Salazar Garza, de Monterrey, Nuevo León. ¡Viva Monterrey! Acompañada, acompañada, sí, de otra regia. De la regia ganadora, de la primera generación de la academia, Miriam Montemayor Cruz, haciendo el dueto aquí, en la academia. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando el rano de mi sueño se estorbó, un hombre parado con algo me apuntó, encendí la luz cuando vi ser un ladrón. Cuando me miró, yo siempre no lo miré, cuando se acercó, si sin habla me quedé, salga de la cama, y a seguir a mi hermenó, yo lo merecí, y verás lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Yo seré mayor. Feliz, 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 nada lo puedo ver. Espero feliz, feliz, ven a dojarme a mí. Espero feliz, feliz, nada lo puedo ver. Espero feliz, feliz, ven a dojarme a mí. ¡Sí! Cuando me miro, yo tomando lo miré Cuando se acercó, yo sin habla me quedé Salga de la cama, seguida me ordenó Solo ve de ti y verá lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó Ven, ven, ven ladrón, suelo ver Espero venir, ven, ven a robarme a mí Espero venir, ven, ladrón, suelo ver Espero venir, ven, ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón, suelo ver Espero venir, ven, ven a robarme a mí Espero venir, ven, ven ladrón, suelo ver Espero venir, ven, ven, ven a robarme a mí ¡Ana Lucía! Señoras y señores Ana Lucía Salazar Garza de Monterrey, Nuevo León No se perdió ni un solo concierto de la Academia Y hoy es parte ya de esta segunda generación de la Academia En este momento se dispone a escuchar su primera crítica Y para que no sea tan difícil, acompañada de Miriam Comenzamos con Humberto González Hola Lucía Muy buenas noches Tienes dos compromisos Uno con la música y otro con el público Trabaja mucho Echale muchas ganas Eso, eso, lo que decías tú de terminar dentro de esta carrera es muy importante Tener ese objetivo es llegar lejos No lo pierdas Felicidades Miriam Hervé Pompeyo Hola Lucía Buenas noches Interesante Las ganas que se te notan De llegar a ser una estrella Una artista Una cantante Y que quieres vivir por siempre de esto Eso es el comienzo Estuvo bien Se sentí un poquito Limitada en la expresión corporal Quizá no es exactamente el género en el que tú te puedas desarrollar Pero no está mal Aprender mucho Porque con esas ganas Tiras cualquier muro Gracias Oscar López Mucho gusto López Y estar en el escenario Con tu paisana no es fácil Creo que Tienes que trabajar En lo que es el detalle En lo que es la formación El día a día Hay mucho por hacer Hay muchas cosas técnicas que tenés que aprender Tus condiciones naturales son buenas Pero tenés que prestar mucha atención Hay como una pérdida de objetivo Con respecto a la cámara Con respecto a tu movimiento El manejo del micrófono El manejo de la distancia Todo eso lo vas a ir aprendiendo Tienes maravillosos profesores Y para eso estás en la academia Bienvenida a la academia Muchas gracias Gracias Monterrey Me imagino que ya se ve La terminación de Ana Lucía 3207 Monterrey de nuevo presente En la academia Y el espíritu Región Montano Aquí está más fuerte que nunca 3207 UNEFON Asterisco Y la terminación 07 de Ana Lucía De sus alumnos favoritos Estados Unidos Ya lo saben Ya lo saben También pueden votar